Y pasamos a otro tema, vamos a hablar ahora del clima. Los seguros de índice climático son una herramienta imprescindible para el agro uruguayo, según advierten los especialistas. Los expertos instan a que los productores agropecuarios aseguren sus producciones de forma de reducir su vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos adversos. La mayor ocurrencia de fenómenos extremos de clima, como es el exceso hídrico y también la sequía, ha llevado a que el gobierno esté redoblando la apuesta a este tipo de instrumentos de transferencia del riesgo. En ese sentido, consultamos al director de la Unidad de Cambio Climático, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el ingeniero agrónomo Walter Ollanzabal, quien recordó los seguros que se hacen disponibles a nivel de la horticultura. Y a su vez, el experto adelantó que la cartera ha comenzado a trabajar en la implementación a futuro de seguros contra la sequía. Estamos expuestos a un proceso que se llama cambio climático, en el cual la variabilidad aumenta. Y en Uruguay hay indicios de que la variabilidad ha aumentado. Entonces, al tradicional riesgo climático, que siempre fue importante para la producción agropecuaria, habrá que verlo como un riesgo incrementado y, por lo tanto, hay muchas diferentes, digamos, cosas que se pueden hacer. Algunas las pueden hacer los productores adentro de sus predios, por ejemplo, tienen que ver con mejorar la infraestructura de acumulación de agua en represas, tajamares, hacer pozos, mejorar la provisión de agua de los potreros. Hay sitios y producciones donde el riego tiene un espacio importante para avanzar, manejar mejor el campo para tener reservas de forraje ante las crisis. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de los establecimientos. Otras se pueden hacer, digamos, para transferir el riesgo ante una eventualidad de un evento extremo, utilizando algún mecanismo financiero. Y ahí los seguros son una herramienta que, frente a los riesgos climáticos, va a ir tomando seguramente cada vez más importancia. El Ministerio está desarrollando lo que llamamos seguros de índice climático. Es decir, que son seguros que se disparan cuando ocurren determinados valores en variables que son relevantes para la producción agropecuaria. Se está trabajando en un seguro para sequía. Puede haber un seguro para exceso de lluvia. Entonces, esos seguros no requieren ir y tasar el daño, sino que son más baratos por esa razón, sino que alcanzan con conocer, bueno, si determinado indicador que uno puede monitorear por un satélite o por pluviómetros o por otros indicadores, alcanza determinado umbral, pues entonces se dispara un seguro. Y bueno, por eso creo que es importante que este tipo de herramientas para control del riesgo se siga desarrollando, se siga poniendo a punto. Y además es muy importante que, en la medida que estén disponibles, los productores las vayan incorporando. Así cuando ocurren, digamos, desastres climáticos, el aparato productivo está mejor preparado para hacerle frente. Y entonces se construye, digamos, una capacidad de responder sin necesidad de recurrir a medidas de emergencia o medidas de salir a responder con indemnizaciones o subsidios, sino que es todo mucho más previsto y más ordenado. Presento CONAPROLE Presento CONAPROLE